Música Carlos Gómez, Sergio Cabrera, Brian Peña, ganadores del pleito tribal, volvo ya a consideración de su pueblo. Música No se aguarde lo que llamó México, que si una vez me dio el paso, lo le abandonó entre sus brazos, un pueblo de gente de fe, no quiere faltarlo porque no existe ningún derecho. Dicen, dicen que es música de México, no quieren verlo de bien, es el arma de murciélago, la paz que les trajo, como Manola, a mejor, es unirlo con mucho pueblo, con él con el día de día, los varios milagros de día, son ellos el que va a ver. Música Nosotros, los que venimos de atrás, tenemos la obligación de la patarición, respetando a los demás, generar a polonizar, de mantenerlo de bien, de ese modo el chamamé no se ha de morir jamás. Música 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 Música